Soy Mónica Céspedes, me encanta hacer deporte. Yo trato de dar siempre mi máximo. No es una competencia con el resto, es una competencia conmigo misma. Hacer ejercicio acá, correr en la reserva, es otra cosa. Estar en contacto con la naturaleza. Que definitivamente estábamos muertos de frío, o muertos de calor, o llenos de bicho y nada, teníamos que seguir, ¿no? Al fin y al cabo todos tenemos algo en común, ¿no? Que es buscar a través del deporte este tiempo para nosotros, relajarnos, encontrarnos con nosotros mismos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!